Música Como cada año el PRI en León celebró con una comida la conmemoración de la Revolución Mexicana donde asistieron funcionarios municipales, entre ellos el director de la policía Javier Aguilera Candelas, el director de salud Octavio Villazana y el director de desarrollo social Felipe González. Y es para mí motivo de gran gusto reunirme con mis compañeros PRIistas para celebrar el 103 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Nuestro partido ha sabido honrar siempre estos postulados. Recientemente en León fue el PRI quien marcó una nueva etapa en la democracia al conquistar el voto de la ciudadanía en este municipio que había sido gobernado durante 24 años por el conservadurismo trasnochado. Logramos un cambio fundamental que reafirma el carácter democrático que dio origen a nuestro partido. Frente a las conquistas que hemos alcanzado y el debilitamiento de quienes aún están dolidos por la derrota, nuestro propósito debe ser, debe ser muy claro. No permitir que regrese el conservadurismo caduco a León y volver a ganar la presidencia municipal de León, el Congreso local y la gubernatura en el año 2018. ¡Vamos por todo! ¡Gracias!